Hola amigos. Bienvenidos a este primer tutorial de Stencil. Hoy haremos el Crash Course 2. Que pueden encontrar en la pagina de Stencil si van al menú, Help, y a la izquierda seleccionan Crash Course 2. Con el, aprenderán a hacer su primer juego sencillo con Stencil partiendo de cero. Y en esta primera parte, aprenderemos a importar los recursos a Stencil. Para ello, vas a necesitar los recursos que usaremos para este juego de naves. Tal como la nave del jugador, las naves enemigas, las balas, los sonidos y la imagen de fondo. Puedes descargar estos elementos en el link que aparece en la descripción del video. Para crear un nuevo juego, selecciona Games en el panel de Bienvenida y luego haz clic sobre el espacio en blanco con la línea punteada. Luego busca el icono de Blank Game en la lista, seleccionalo y dale Next. Dale un nombre a tu juego. Si quieres introduce una descripción. Yo por ahora lo dejaré en blanco. Finalmente selecciona el tamaño que tendrá la ventana del juego. Usaremos 640x480 en esta ocasión. Cuando todo esté listo, haz clic en el botón Create. El juego será creado. Notarás que ahora en lugar del panel de Bienvenida estará el Dashboard. Que es el panel donde se administran los recursos. Y verás también que tienes un listado de recursos que de momento están vacíos. Pues bien. Agreguemos el primero. Selecciona Actor Types de la lista de recursos y pica en el espacio vacío. Dale al actor el nombre de nave y luego haz clic en Create. Verás que se abre una pestaña correspondiente al actor creado. Allí podremos editar las características de este actor. Comencemos por la apariencia de nuestra nave. Haz clic sobre el espacio en blanco para importar el gráfico de la nave. Ahora pica en el espacio en blanco para importar la animación. En el cuadro que sale haz clic en el botón Choose Image y buscar la imagen correspondiente a la nave del jugador. Notarás que la imagen tiene cuatro naves con pequeñas diferencias. La razón es que servirá para crear una animación de la nave volando en lugar de una imagen estática. En el cuadro Columns, cambia la cantidad de columnas a cuatro. Esto dividirá la imagen de manera correcta y convertirá cada división en un cuadro de animación. Así verás como la nave tiene ahora una animación compuesta por cuatro frames. Nombra a esta animación, volando. Un actor puede tener una o más animaciones. Por ejemplo cuando está estático, otra cuando se mueve. Otra cuando cae, todo depende del tipo de actor y sus acciones y de cómo quieres que se vea tu juego. Ahora ve a la sección de physics del actor, y establece que la nave no puede rotar y que no es afectada por la gravedad. En la sección de propiedades, cambia el tipo de grupo desplegando la lista, y seleccionando el tipo players. Ahora ve a la sección de colisión de la nave. Allí verás cuál es la forma que determina los límites de colisión de la animación seleccionada. Por defecto es un rectángulo ajustado a la forma, pero puedes editar esta forma por medio de las herramientas de esta sección. Pulsa el icono settings para abrir las propiedades del juego, y haz clic sobre el icono groups. Selecciona el grupo players de la lista de la derecha. Aquí es donde definimos que grupos de actores colisionarán entre sí. Cuando el nombre de un grupo aparece resaltado en verde, quiere decir que los actores de ese grupo, colisionarán contra los del grupo que estamos editando. Usando el botón create new, crea dos nuevos grupos, uno para las balas de la nave, y otro para los enemigos. Luego configura ambos grupos para que colisionen entre sí. Recuerda que los grupos colisionarán contra los que estén resaltados en verde. Cuando tengas listos los grupos de colisión, haz clic en el botón OK. Si vas a la sección de propiedades del actor, notarás que ahora en la lista de grupos, aparecen los nuevos grupos que has creado para las balas y los enemigos. Ahora crea un nuevo actor para los enemigos. Luego crea una nueva animación para este actor. Busca y carga a la imagen de la nave enemiga. Esta imagen tiene un solo cuadro, por lo tanto deja la cantidad de columnas en uno. En este caso esta animación solo tendrá un frame y será una imagen estática. Ve a las propiedades del enemigo y selecciona el grupo enemigos de la lista. En la sección de physics, indica que este actor no es afectado por la gravedad, que no puede rotar, y que no puede ser empujado. Ahora crea otro actor para las balas. Crea una nueva animación para este actor. Busca e importa la imagen de las balas. Cambia el número de columnas a 3, y listo. Tienes tus balas animadas. En la sección de propiedades, selecciona el grupo balas. En physics configura que las balas no sean afectadas por la gravedad y que no puedan rotar. No olvides salvar tu juego constantemente. Bueno, ahora creemos el fondo. El procedimiento es muy similar. Selecciona backgrounds en el dashboard. Pica en el espacio en blanco para crear un fondo nuevo, y ponle un nombre. Pica en el espacio en blanco para crear una animación para el fondo. Busca e importa la imagen de fondo. Listo. En este caso nuestro fondo será estático. Como imaginarás, si añadiéramos más frames o cuadros, tendríamos un fondo animado. Por ahora lo haremos con un solo frame. Finalmente activa la opción repetir background. Por último vamos a añadir los sonidos del juego. En el dashboard selecciona el tipo sounds. Pica en el espacio en blanco para crear un nuevo sonido. Dale un nombre, por ejemplo, efecto de fondo. Pica en el espacio en blanco para importar un archivo de sonido. Busca el archivo ambience.mp3. Y verifica que en tipo de sonido aparezca. Music. Si lo deseas puedes cambiar el nombre del sonido en la sección de propiedades. Yo le pondré, ambiente. Repite este procedimiento para crear los sonidos de los disparos y las explosiones. Pero en estos casos en el tipo de sonido, selecciona sound effect en lugar de music. Cuando termines esto, habremos terminado de importar y crear los recursos de nuestro juego. Y eso será todo por ahora, en el próximo tutorial aprenderemos a crear el escenario de nuestro juego, y a construirlo usando el editor de escenas. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.